Aún estaba muy pequeño cuando dejó Michoacán Del rancho de purecucho se quedaba muy atrás Pero tenía que dejarlo para poder progresar Hasta la ciudad de Houston se lo trajo su mamá Solo tenía quince años cuando empezó a trabajar Poco a poco fue escalando para frutos cosechar Trabajando por su cuenta ahora nada le falta De Spinoza su apellido le dicen cabalina Se llegó el fin de semana y es costumbre celebrar Y se armó la carne asada la banda va a comenzar Vistiendo con sus amigos siempre es solo han de mirar Hay en sus fiestas privadas si lo quieren visitar Dos hijos que son su vida y su esposa por igual Va a tomar el mejor vino para la nariz la fina Muy humilde es el amigo no le gusta hablar de más Pero por si un día se ocupa su escuadra lo respalda Se llegó el fin de semana y es costumbre celebrar Y se armó la carne asada la banda va a comenzar Vistiendo con sus amigos siempre es solo han de mirar Hay en sus fiestas privadas si lo quieren visitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!